Bienvenidos a otro video amigos, soy JPOX de Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS y hoy estamos en otro combate en nada más y nada menos que el... Bienvenidos a otro video amigos, soy JPOX de Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS en Pokémon Sol y en Pokémon Luna solamente que en esta ocasión estamos en una nueva sección del canal, esta sección ya la traje en su momento en Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha pero ahora ya le toca traerla a Pokémon Sol y Pokémon Luna que es nada más y nada menos que los combates Monotype combate donde traemos 6 Pokés con un mismo tipo que en este caso pueden ver que el tipo es Veneno, me gusta bastante de hecho agarré Veneno especialmente porque quería utilizar a Nihielgo, también porque quería utilizar a este... a Mook, a Lola y obviamente, para que les miento, muy pronto volverá a Stalpy lo más seguro quería utilizar también a Toxapex que creo que es de lo mejorcito que hay para Stalear pero bueno, vamos a ver que tal nos ven de hoy, que seguro que les encanta un montón a él, que lo puedan apoyar a muerte y que ojalá que este video tenga un apoyo exageradamente brutal y podamos alcanzar la meta de mi like sé que es un poco grande pero igual sé que la podemos alcanzar sin ningún problema para traer otro combate que será con un tipo pues completamente diferente ¿Qué tipo? No sé, ahí les voy a dejar que decidan completamente ustedes y que me pongan aquí abajito qué tipo les gustaría ver que trajésemos para el siguiente combate de Monotype pero bueno, vamos a ver que en esta ocasión... va a estar un poquito complicado, no lo voy a negar Ok, a... a ver, creo que comenzar ahora con este Mook a Lola sería algo bastante OP, la verdad traemos... lo traemos con el Cristal de Siniestro que le viene fantástico, de verdad así que es una opción bastante buena, creo que por aquí también Salans Lee viene... llega a romper bastante fuerte, me gusta bastante Salans Lee, la verdad y para culminar a lo mejor o Gengar o Nihielgo Nihielgo me gusta bastante sí, sí, me gusta bastante, así que vamos a ver qué tal nos va en este momento que espero que bastante bien el rival trae un equipo bastante bueno y la cosa se va a complicar bastante no sé, me encanta, simplemente me está encantando me está encantando el apoyo que le están dando absolutamente a todo que espero obviamente que pueda continuar así y ya saben, de hecho el día de hoy subí otro combate antes hace como dos horas y media el combate fue VGC, así que si quieren ver un combate doble chequenlo, se puso bastante bueno ok, iba a comenzar con este ¿qué les puedo decir? ¿saben? ¿qué les puedo decir acerca de este Poké? es una... es una bestia es una maldita bestia creo que ya voy a optar por tirar de lo más fuerte que tengo y alian sí, porque esta cosa es una maldita bestia una bestia brutal es que esta cosa puede ser bastante complicada créanme, eso tenganlo 100% seguro vamos ahora con el poder Z para Mug el cual gana un poder total de un movimiento de 160 de potencia si no me equivoco agujero negro aniquilador Dios, ese nombre... si les da algo que diga agujero negro aniquilador créanme que las cosas no van a estar absolutamente nada pero nada viene, vamos a ver que... ok, ok, ok no me lo alcanzo a cargar ahora activa el escudo limitado y ahora está en una variante bastante ofensiva vamos a tirar del sombra vil igual y me lo alcanzo a cargar antes de que me haga algo ¿saben? no sé, ojalá que sí uy, está bien, perfecto a eso me refiero Mug esta cosa la he utilizado la estoy utilizando en mi combate ranking es una cosa bastante destructiva de eso tenganlo 100% seguro así que... fácil de enfrentar nice ok, aquí habría servido bastante el poder Z seamos francos el problema es que donde se proteja creo que se va a querer proteger así que... vamos a cambiar aquí a... el problema es que mi poke con banda focus ya no puede hacer absolutamente nada porque el banda focus ya... está roto por las maldas trampas rocas lo cual no me viene absolutamente nada bien aparte aquí perdemos el 25 no me jodas no me hagas... no me hagas esto por favor ¿no me va a matar? pero dios, no no, por favor no, por favor ok, cambio táctico bien esto me viene bien ¿saben? esto me viene bastante bien ¿por qué lo digo? es bien sencillo ahora con el Mofa ya no va a poder volver a ser el escudo real lo cual al final del día me viene bastante bien ¿por qué? se estarán preguntando por qué bastante simple porque una vez que meta Mok no lo va a poder tirar ¿saben? una vez que... ok, aquí va a cambiar de forma sombra build adiós a salán adiós no voy a poder aguantarlo de ninguna forma jode bastante eso sí es cierto pero ahora no puede volver a la forma defensa así que aquí tiene de dos sopas nada más o cambia y me regala un ataque con este Mok o directamente lo sacrifica no hay de otra vamos a tirar en este momento de lo que sería triturar y vamos a ver cuánto le podemos hacer recordemos o es que era esto era cambiarlo Mimikyu ok Mimikyu ahí está adiós a disfraz me encanta cómo se muere este este tipo ¿saben? la cosa con el sombra build es que creo que no me lo voy a cargar aunque es de papel recordemos recordemos que es de papel soy de naturaleza firme ok bien me viene bien me viene bien sí sí me viene bastante bien creo Dios qué porquería le quito qué porquería qué porquería le quito qué es esto qué es esto pero qué es esto es no me no es que es más rápido que yo y adiós adiós no sé tenemos una defensa especial bastante brutal y lo saben aguántalo bien ahí está perfecto muy apenas pero esto me sirve esto esto me sirve me sirve saben hoy está bien muy apenas pero sí 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 ok bien al menos al menos es algo saben al menos esto es algo y ahora lo que vamos a hacer va a ser tirarle del sombra build no sé si él también tenga sombra build no no tiene sombra build que me viene bastante bien que no tenga sombra build de hecho no le quito tanta vida como me habría gustado vamos a ver que ahora tira de dance espada ok si me va a atacar me va a destrozar antes así de simple sombra build listo sombra build y gg recordemos que pega con stab lo único bueno es que nihielgo es más rápido el problema con nihielgo es que es que no sé el problema es que no sé qué diablos le voy a hacer aquí a esta cosa porque me rompieron el banda focus así que no estoy 100% seguro si puedo aguantar el sombra build o no y ahora la pregunta es qué me sale más a cuenta esto le pega con 80 stab ok esto rico esto le pega con 95 stab igual es neutro en definitiva onda tóxica tiene que ser lo mejor ok bien soy más rápido obviamente lo cual me da una confianza bastante buena y hoy está bien perfecto nihielgo en este caso hizo un trabajo bastante ahí está ahí está bien ok comenzamos bastante bien a mooc a lola pegando bastante fuerte saben mooc a lola rompiendo la casa mami pero bueno vamos a ver cómo nos va todavía en el siguiente combate porque es el primero no todavía igual si se preguntan porque tal vez pase si ya había comentado en el combate que subí hoy hace dos horas y media exactamente que por qué en este video entonces no estoy pasando el QR la cosa es que el otro video todavía no lo subo así que no, todavía no lo subo así que no sé todavía todavía no me han dicho todavía no me han comentado cómo carajo es que puedo compartir el el QR del equipo así que aún no sé lo siento bastante pero hoy lo más seguro es que en los combates de mañana ya sepa esto está rostrando a ver vamos a poner ahora no sé qué salió no sé cuál salió pero bueno este tipo trae cosas no me gusta nada esto ¿saben? no me gusta de verdad nada esto nada vamos a ver vamos a comenzar con Crobat no me gusta nada lo que trae trae dos pokés que me joden bastante la vida uno es Garchomp otro es este como se llama Celestila no me gusta para nada vamos a traer aquí a este Salansley Crobat y para para culminar a Nihilgo Nihilgo podría venirme bastante bien si es que lo alcanzo a bustear antes pero no sé igual y Gengar también creo que Gengar no me siento no me siento muy cómodo ¿saben? no me siento nada cómodo ¿qué quieren que les diga? ¿qué quieren que les diga? amigos no 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 me siento nada bien trae un equipo para comenzar Garchomp me destroza bastante la existencia vamos a ver que va a comenzar con Nihilgo ok Nihilgo gran poke gran gran poke gran poke lo que vamos a hacer aquí va a ser ir con y de vuelta y de vuelta le pegamos le rompemos el disfraz ahí está es que mi Mickey y Dios lo ven todos malditos lados todos luego de esto cambiamos no sé porque no sé la verdad a quien quiera meter pero aguántalo ok lo aguantamos bien lo aguantamos vamos con llamarada porque puede que esté previendo bien ahí está gracias por no fallarlo ahora cárgatelo por a nada señores el problema bien sencillo para que nos hacemos sembrar bien ok el problema mi problema nuestro problema es que no me puedo encerrar en porque tiene un poke de tipo acero que carajo le voy a hacer yo un poke de tipo acero así que lo mejor que puedo hacer en este momento va a ser tirar de lida y vuelta rogar porque me lo alcance a cargar traemos la cinta elegida ahí está al menos Mickey está afuera ahora podemos meter a Gengar sé que le estoy dejando ver a todos los pokés que traigo de una vez pero Gengar real es el único que siento que puede hacer algo el problema con Gengar ya es bien simple le jodieron la vida le quitaron levitación tiene sentido no levita pero ahora le dieron una debilidad que Garchomp me destroza así de sencillo así de sencillo y triste es esto amigos míos ok vamos a tratar es que es obvio que va a traer a este es obvio es más no poder que va a traer aquí a este Gengar a Gengar a este a este vamos tú puedes tú puedes tú puedes Garchomp ahí está bien ok ahora vamos a hacer lo siguiente soy más rápido que él tengo yo un cambio limpio el cual le jodería la vida completamente siendo que es inmune a terremoto entonces me voy a quedar en pista voy a quemarle esperando que prevea a mi cambio segurísimo ok bien voy a nociva digo ok me viene bien oh sí bebé el problema ahora es bien simple donde no me lo alcance a cargar ok pegamos ahora con ciento creo que ciento sesenta y cinco de gracias 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 ok bien ahí está ok esto ya está hecho bueno uno no el otro no sé la verdad ahí está bien al menos ok bien lo más seguro es que estaba esperando mi cambio o no sé qué estaba esperando pero me vino bastante bien ahora el poke final que podría traer sería celestiva así de simple y si lo trae me viene bastante bien silvali silvali tipo que normal normal ok aquí para mí o es acero no es acero es acero pero si dice no es que es el silvali acero a quemarlo a quemarlo silvali acero de verdad wow super ramon saben ok ok a rachoshelo vamos a ver que aún así me quita bastante vida pero bueno lo más seguro es que como ya sabía que lo iba a quemar optó totalmente dijo sabes que mejor cambio la estrategia y atacamos por el otro lado pero bueno igual tiene stats bastante buenos pero aguanto otra cosa de lo que me haga ya que el casi no lo aguanta rayo hielo como saben lo vamos a aguantar y aunque me congele me viene bastante bien y ahorita está no sé si lo alcanzan a escuchar o no pero ahorita está pasando el helicóptero pero 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 ahora todo lo que tenemos que hacer es conectar del infortunio y Gengar se acaba de hacer un pedazo de combate lo que me da tristeza al final del día es que no pudimos llevar a este ¿cómo se llama? no pudimos llevar a este a este Toxapex y lo quiero llevar es que lo quiero llevar lo más seguro es que en estos días Stolpi esté de vuelta en Sol y Luna y Toxapex creo que será un gran año pero bueno de momento espero que les haya gustado bastante este video que lo puedan apoyar obviamente que lo puedan compartir comentar y dejarme aquí abajito cuál les gustaría que fuese el siguiente tipo que quieran que traiga y los de los que vean más comentarios aglomerados que haya más gente que comente por ejemplo hipotéticamente fuego traeré de fuego y nos vemos pronto ojalá alcancemos la meta de likes para traer el siguiente combate que veremos en cuál va a ser pero bueno de momento aquí es hora de este portal de apoyo son más que increíbles hasta el día de mañana o de hecho más al rato con más videos adiós